Me empujaste y casi me tumba. Maldita sucia. Maldita sucia dice. Acá está el gato, vengan. Acá está el gato. Ahora lo buscamos, espérate. Y el gato de la semana pasada, ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí, ahí en la mesa. Ya lo ve en la mesa, aquí ya. Eso. Sí, solo uno. Está hermano, solo yo, ¿no?